Bienvenido a otro vídeo en el canal, hablaremos durante 10 días sobre los mandamientos del Señor. Entonces, no te pierdas el contenido y suscríbete para no perderte nada. El mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas es uno de los más importantes de la religión cristiana y se considera uno de los pilares de la fe. Este mandamiento es una expresión de la creencia de que Dios es el creador de todas las cosas, y por lo tanto, merece toda nuestra adoración y devoción. Amar a Dios sobre todas las cosas significa poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, por encima de cualquier otra cosa. Esto implica amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Él nos pida, incluso si esto requiere sacrificio de nuestra parte. Para amar a Dios sobre todas las cosas, es necesario tener una relación personal e íntima con Él. Esto incluye la oración, la lectura de la Biblia, la participación en la iglesia y la comunión con otros cristianos. También es importante reconocer que amar a Dios no es sólo una cuestión de palabras, sino también de acciones. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos y buscando siempre su orientación. El amor a Dios también se manifiesta en el amor al prójimo. Como cristianos, estamos llamados a amar y cuidar de los demás como Dios nos ama y cuida a nosotros. Esto incluye amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos, perdonar a aquellos que nos ofenden, ayudar a los necesitados y trabajar por la justicia y la paz en nuestro mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas no es sólo una obligación, sino también una fuente de alegría y significado en nuestras vidas. Cuando amamos a Dios por encima de todo, somos capaces de experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas de maneras profundamente transformadoras. Amando a Dios, descubrimos la verdadera felicidad y realización que sólo Él puede ofrecer. Amar a Dios sobre todas las cosas es un compromiso diario que requiere esfuerzo y dedicación. Pero al final de nuestras vidas, podremos mirar hacia atrás y ver que amar a Dios fue la elección más sabia y gratificante que jamás hayamos hecho. Cuando lleguemos al final de nuestra jornada, podremos escuchar las palabras de Dios acogiéndonos en su amor eterno, sabiendo que amamos y fuimos amados, por el por encima de todo. Sigue este mandamiento por encima de todo, deja tu comentario, te amo mi Dios. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de todos los nuevos vídeos.